¡Vamos! Fue un ponte, mi tanta soledad amara, aposaba en tus secretos y mi carnazo, en lágrimas solitarias, mi tejido mojaba, en tus sueños sin el tejido, dejando atrás mi hogar, mi familia y mi casa, mi casa, un par de mañanas, mi hija, mi hija y mi casa, mi solona, mi niña, es olvidada, maestra, maestra, ya llegó con el pasito. En el pasito. En la ponte, maestra, maestra, mi hija y mi hija. Un instante termina guardada, abrazos que empueven mi vida. Ojo, monero, sin un cuadro de magia. Yo le pongo un peligro, que es de mi vida. Dejes un diablo. Mamiestra, mamiestra, ¿qué pasa con el corredor de papicola, de mazo? ¿Aquí está? Ah, usted me pongo ganando, allá. Bueno, ganito y siento así. Mamiestra, 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 mamiestra. No merece solo el consuelo, del que necesita más. Cali se entrega tranquilo, que de sus brazos Smacktobán. Por un tiempo ese delito viene creando en tu lugar. ¿Qué largo es ese camino cuando llueve sin parar? El salvitre es plegadizo, pero lo deja pasar Con su atado de esperanza, dale, que dale, que le llenar Caminete los jubiales, aquí salto a la edad A veces los habitantes, jamás su alma en soledad Todas las mañanitas, oh, se me dictó A veces solo el concierto, el que necesita más Cariño, pero chanito, que en nuestro brazo no es el nomad Por un que no se me dictó, viene dejando la flor Y los maestros, damos gimnasas, a las hojas secas Hiciendo cantar las chicharras Y la vida, la vida sigue su marcha Fue enseña Y aquí, aquí plantamos los saberes En donde las semillas no van a desplegarlas Aquí plantamos los hallazgos Donde se escancha el tiempo De este caso, el amor, la patria Pasamos así por el escenario entonces en este rubro paisana nacional Paola Santobal Trayéndonos esta obra